Lamentablemente no, y tenemos que hablar de la canasta básica, 31.148 pesos. Este es el dinero que necesita una familia tipo en Argentina, en promedio, y según el INDEC, para no ser pobre. Con este dinero, 31.148 pesos, se supone que esta familia, compuesta por dos adultos y dos niños en edad escolar, deben poder comprar esos servicios y alimentos básicos y bienes básicos que hacen a lo más necesario que una familia puede tener, por supuesto, sin ningún lujo. Te diría que cuando uno mide la canasta de clase media, te diría más del doble de este número que ves en pantalla, pero en principio, número oficial que nos marca el umbral de pobreza. Si una familia no accede a este dinero, cae inmediatamente debajo de la línea de la pobreza. Y además te quiero decir que hubo una variación, porque es un 2,7% más que el mes pasado, es decir, va sumándose y recalentándose esta canasta, que debería ser cada vez más chica la inflación. Y sobre todo, también hay que decir, fue de la misma proporción el crecimiento intermensual en la canasta de indigencia, la canasta alimentaria, que es la que mide la indigencia. Y 12.409 pesos es lo que necesitó esa misma familia para no caer debajo del umbral de la indigencia. Con este dinero, se supone que compran los alimentos básicos. Por otro lado, también hay que decir que cuando uno mira la foto de la evolución de esta canasta, en 12 meses creció prácticamente un 59%. Es la inflación más dolorosa, porque es la inflación de alimentos, esa que ninguna familia puede prescindir de sentirla. Datos de hoy, datos que son del mes de junio, los últimos que se dio a conocer del INDEC, que nos está marcando probablemente que la pobreza no ha...